Hola amigos y amigas de KL, bienvenidos al canal, siguen pasando fenómenos extraños en nuestro planeta, más señales se están viendo alrededor del mundo, ahora resulta que están cayendo meteoritos totalmente desconocidos, incluso al parecer hemos logrado captar uno de ellos mientras hacíamos unas tomas hacia las estrellas, también está ocurriendo un fenómeno de nubes extrañas en lo que es Guerrero, nubes que han llamado la atención de la población, han hecho varios registros de ellas, también te vamos a contar todo lo que tiene que ver con el reporte sísmico, el análisis mundial para que estés preparado y acerca del tema que ha propuesto Bill Gates, que quiere tapar el sol, así que quédate muy atento a la información que te vamos a entregar en este programa, recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal, presionar la campanita para estar al día con todas las noticias, síguenos en KL Magazine, nuestro sitio de noticias escritas y también nos puedes seguir en KL Music, un canal de música terapia y también te muestro ahí mis canciones, vamos a seguir con la información, además que siguen cayendo meteoritos, atentos a esto entonces, este día ya 25 de enero te entregamos todas estas noticias, siguen cayendo objetos como decíamos, diferentes meteoritos han pasado por España en dos ocasiones, Holanda, Chile, también tenemos ahora un meteorito que ha surcado los cielos, en este caso de Indonesia, un meteorito bastante luminoso y muy gigante, como se están viendo en este último tiempo, muy similar al de Japón, que fue bastante gigantesco una luz que ilumina absolutamente toda la noche, es impresionante como están llegando objetos a nuestro planeta uno tras otro, acá tenemos uno de los meteoritos que habría caído en Bali, Indonesia, fíjense esa tremenda luz, vamos a revisar el vídeo también para que lo vean, realmente es impresionante, cada día vienen más objetos llegando a nuestro planeta aquí estamos revisando el vídeo, como ustedes ven, es una luz azul muy intensa que surca el cielo realmente, es bastante gigantesco este objeto que estamos observando en Indonesia es impresionante, como decía, se ven muchos objetos seguidos, esto está llamando la atención de que puede estar trayendo cada día este tipo de meteoritos, ya son muchos los que están surcando diferentes países, por lo tanto ha llamado la atención por qué tantos de ellos han ido acercando a nuestro planeta de hecho varios asteroides también han pasado rozando la Tierra últimamente y debemos estar atentos también a qué ocurre allá arriba, parece que algo está atrayendo demasiado a los meteoritos hacia nuestro planeta misteriosos objetos están cayendo desde el cielo, fíjense bien en este vídeo en este sector donde muestro con el mouse, ahí pasa uno, dos, tres, pasan varios rápidamente, se dan cuenta son unos meteoritos bien extraños que están cayendo, esto ha llamado la atención de varios científicos y los tenemos, ahí va uno, otro, otro, pasan todos muy seguido, ha sido muy extraño y este vídeo que estamos revisando es bastante importante porque como decíamos nosotros también habíamos captado algo similar al sacar una fotografía, apareció un objeto bien bien extraño en el cielo estos meteoritos fueron captados por el sistema de cámara AMS quienes detectaron un estallido en meteoritos de origen desconocido, fueron siete los meteoritos muy brillantes que pasaron con sólo tres segundos de diferencia entre sí esto ocurrió el 18 de enero pasado, cinco de estos meteoritos tenían unas trayectorias que cruzaron en un área justo al este de la estrella de Alfa Librae, otros cuatro de estos meteoritos cruzaron también en un área al sur de la conocida estrella doble Beta Scorpi y finalmente los otros meteoritos pasaron cercanos a la estrella de tercera magnitud Pi Hydrae, los expertos comentaron que estas órbitas no son órbitas comunes de meteoritos por lo tanto no saben de dónde provienen, es por eso que han dicho que los meteoritos tienen un origen desconocido y como les comentamos nosotros también estuvimos fotografiando el cielo durante esos días precisamente estábamos tratando de encontrar la conjunción de Marte con Urano que se daba durante esos días y podíamos captar algo bastante parecido a estos meteoritos efectivamente cuando grabábamos el cielo se vieron lo que es Marte y como ven allí ustedes Urano en conjunción justamente con ellos se vieron unos objetos también debe haber sido algo muy similar a esto ahí lo tenemos arriba en pantalla que fue captado por nosotros ahí podemos observar este misterioso objeto con un acercamiento para que podamos mirarlo más detalladamente como ustedes ven se ve un objeto bien extraño porque cuando hemos fotografiado satélites sale una línea solamente bien diferente, una línea más bien definida, en cambio acá si ustedes observan esto aparece como si viniera brillando mucho por lo tanto tiene que haber sido un objeto muy luminoso el que cayó en este caso y coincidió con este tema de los meteoritos que están cayendo de manera muy extraña de un sector que se desconoce que no es frecuente por lo mismo ha llamado la atención y afortunadamente nosotros estuvimos allí también para captar estas imágenes que son realmente impresionantes además junto con la conjunción con lo que era Marte y Urano ahí tenemos la fotografía completa tenemos entonces a Marte, Urano y el misterioso objeto que cayó bastante desconocido como hemos dicho muchas cosas extrañas se están viendo en el cielo acá tenemos estas nubes que han sido bien llamativas para las personas apareciendo en Guerrero México fíjense ustedes como la gente empezó a compartir a través de las redes sociales en el sector de Chapa de Álvarez en Guerrero México impresionantes nubes captadas dice acá en este tweet realmente son impresionantes y por lo mismo las redes se llenaron de estas fotografías que estamos observando acá junto a ustedes parecen rayas decían muchas personas muchos aseguran que es un presagio de un sismo bueno justamente en Guerrero hubo un sismo de 4.6 a estar pendientes de todas maneras muchas veces existen este tipo de señales que indican que puede venir algún evento mayor así que hay que estar pendiente de todas maneras siempre es mejor prevenir acá tenemos más imágenes que la gente ha ido captando en el sector ahí tenemos estas nubes para muchas personas sería el proyecto HARP que es un proyecto de geoingeniería que trabaja en Estados Unidos lo tienen en Alaska también China y Rusia tienen un proyecto de este mismo estilo pero se llama SURA así está el cielo nocturno entonces en Chiapas así se vio el cielo en la noche en Guerrero cambiando ahora de información les comentamos que el multimillonario Bill Gates está planeando bloquear el sol ahora les comentaremos cómo los científicos de la Universidad de Harvard realizaron un proyecto destinado a revertir los estragos del calentamiento global en la tierra este proyecto se ha denominado experimento de perturbación controlada estratosférica o SCOPEX que es un proyecto de geoingeniería y su objetivo principal es contrarrestar los efectos del calentamiento global cubriendo o atenuando el sol para ello analizarán qué sucede si se pulveriza polvo de carbonato de calcio en la atmósfera en grandes cantidades el carbonato de calcio es una sustancia no tóxica que contiene partículas que reflejan los rayos de luz procedentes del sol enfriando así la atmósfera de la tierra este revolucionario proyecto se ha ganado el apoyo de Bill Gates quien lo está financiando durante el presente año se realizará un evento de prueba como parte de este proyecto en el mes de junio en donde los especialistas de la Universidad de Harvard viajarán a Suecia con el fin de realizar numerosos lanzamientos en esta oportunidad los investigadores arrojarán una cantidad relativamente pequeña de polvo de calcio al aire para observar sus efectos este primer evento no será a gran escala sino sólo una pequeña prueba de este proyecto con el fin de probar los instrumentos y poder estudiar las reacciones químicas en la estratosfera los científicos de energía y clima de Harvard mencionan que la bioingeniería solar no sustituye la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero pero sí podría aliviar las peores consecuencias del calentamiento global tales como las olas de calor extremo y las tormentas que cobran muchas vidas hoy en día son las extrañas ideas que están perturbando a muchas personas sobre Bill Gates que cada día aparece con nuevas informaciones que llaman bastante la atención reporte sísmico se mueve el sector de Argentina con un 4.5 en San Antonio Los Cobres un 5.4 en Islas Vírgenes sector que estamos avisando que tienen que estar muy atentos porque acá viene generándose una actividad muy alta tanto República Dominicana, Puerto Rico e Islas Vírgenes se están sacudiendo mucho en estos últimos días se mueve también lo que es México Quetzalapa con un 4.2 sismos hacia lo que es Estados Unidos, Missouri, Oklahoma, Texas sigue alta la actividad en este sector también en Arizona un 2.3 Utah también tenemos sismos menores en el sector en Montana varios sismos pequeños a estar pendientes de ello lo mismo ocurre en California hay una gran cantidad de sismos en el sector sigue moviéndose la falla San Andrés sigue todo muy activo son sismos imperceptibles para ustedes pero están constantes por lo mismo siempre debemos estar pendientes de lo que está sucediendo y con nuestra mochila de emergencia que es muy importante tenerla a mano en Alaska un 4.8 un 3.1 4.9 Alaska Japón 4.5 5.0 en Taiwán se empieza a mover esta zona de Taiwán Japón 5.2 4.4 Taiwán y Filipinas 4.4 sismos en Papua Nueva Guinea 5.1 5.2 5.1 en Futuna y Tonga un 5.0 más otros sismos más pequeños en las zonas acá también un sismo en el Océano Índico un 4.7 atención entonces con los sismos que se están generando en diferentes sectores 4.4 en Mongolia y en Grecia un 4.6 Río Grande Oaxaca un 4.0 ya eso de las 8.36 minutos se movió el sector de Guerrero donde aparecieron las nubes y con una magnitud de 4.6 también este día se mueve Guerrero en el sector de Coyuca de Benítez 4.1 sería el sismo en este instante que vemos allí registrado a eso de las 1.32 minutos horario local de México México está con una actividad muy intensa deben estar muy atentos a lo que está sucediendo en su país ya que los sismos se han ido acumulando en puntos estratégicos Chiapas, Oaxaca, lo que es Guerrero hay mucho cúmulo de energía y también en el sector de Baja California son muchos los puntos que están en México con posibilidades de sismo de algún sismo mayor por eso deben estar pendientes sobre todo este sector con la frontera con Guatemala hacia lo que es la costa atentos en esas zonas también se movió Ecuador con un 4.4 continúa alta la actividad en esas zonas Panamá 3.3 3.1 ahí tenemos el cinturón de fuego bien marcado con diferentes sismos en todas estas zonas sobre todo hacia Indonesia que ya empieza a acumularse una gran energía lo que es Japón, Taiwán, Filipinas, Indonesia toda esta zona está muy marcado así que acá es muy probable que tengamos algún evento mayor pronto generalmente son zonas de terremotos fuertes estas áreas 5.8 se movió el sector también de lo que es Nueva Zelanda el día 24 y las Canarias este día 25 en 1.7 2.0 el día de ayer 2.2 el día de ayer sigue la actividad en lo que es España siguen los sismos en estas zonas hacia Gibraltar lo que es Granada todo este sector se ha ido moviendo últimamente bastante en España 1.8 hacia el sector de Barcelona son sismos menores pero como habíamos dicho antes hay que estar pendientes recuerden que un 4-4 dejó bastantes daños en Granada y el sector de Grecia Italia se ha mantenido últimamente con bastante sismicidad toda esta área así que hay que prestar atención acá seguimos atentos a lo que sucede recuerda que puedes apoyarnos suscribiéndote al canal hazte miembro en el botón join o unirte comparte este vídeo y deja tu like nos vemos hasta pronto que estén todos muy bien